Creo que llegamos de buena forma, se hicieron grandes partidos, buenos partidos, excepto un poquito el segundo que me dijo el Nátrez, que no fue por ahí como el segundo partido, pero creo que es porque el equipo de Nátrez. Hay dos bajas importantes, lo que dejó el está aquí en los Estados Unidos y además los que se van también a Barranquilla. ¿Cómo está el equipo respecto a esas audiencias que van a tener esto? Sí, la verdad que lamentamos mucho por ahí las lesiones de su sitio y Kerem, la verdad que son piezas importantísimas para el equipo, pero de todas formas, como te dije recién, han subido los chicos que están en gran nivel y que pueden ser ayudas para él.